Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, antes que todo, pueblo salvadoreño, quiero que leamos esto. Pena de 15 a 30 años solicita la Fiscalía en caso de saqueo público. Documentos, pericias y testimonios serán analizados por los jueces para emitir el fallo de la vista pública. Los imputados facilitaron a Funes a sustraer más de 351 millones de las cuentas de casa presidencial. La Fiscalía da diversas unidades especializadas. Solicitaron al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que al momento de emitir el fallo en contra de 10 vinculados a la sustracción de fondos en el gobierno de Mauricio Funes sean condenados a penas de 15 a 30 años de prisión. La mayor pena solicitada por el ministro por el Ministerio Público es de 30 años y es para Francisco Rodríguez Arteaga. Es gerente financiero de casa presidencial, quien es acusado de peculado y lavado de dinero. La segunda mayor condena de 27 años es solicitada para Manuel Rivera Castro, ex presidente del Banco Hipotecario, y para Pablo Gómez, ex asistente técnico de la Presidencia de la República, señalado de peculado y lavado de dinero. Mientras que para José Miguel Antonio Méndez, Abelar conocido como Mecafé, la Fiscalía ha solicitado 23 años por lavado de dinero y fraudación al fisco. Luego aparece la condena de 19 años solicitada por la Fiscalía General de la República para Banda Pinato, ex primera dama señalada de lavado de dinero y simulación de delito. 19 años está pidiendo para esta maestra, miren, para la señora Peña Nieto, ¿verdad? A lo cual este señor Mauricio Funes ha salido encachimbado. Hay unas declaraciones que no les voy a poner porque están muy largas, donde Mauricio Funes sale con todo arremetiendo. Pero bueno, aquí tenemos también algunas declaraciones donde el tribunal de sentencia de San Salvador se retracta y retira arresto domiciliario a la ex primera dama de la República Banda Pinato y a tres días de haber avalado la petición de la Fiscalía General. Veamos lo que dicen los representantes. La representación fiscal lo que hace es solicitar al tribunal que se revoquen las medidas a favor de la doctora y que se imponga el arresto domiciliar sobre la base de la conclusión de su alogato final. Y el tribunal da lugar a esa petición sin nosotros poder haber intervenido en nuestro alegato de conclusión. Nosotros al terminar este día nuestro alegato solicitamos al juez obviamente una sentencia de carácter absolutorio y que modificara esa medida en principio porque los presupuestos procesales, la apariencia de buen derecho y el peligro de fuga se habían desvanecido. Es decir, nosotros comprobamos con prueba pericial, documental y testimonial que la apariencia de buen derecho, es decir, la participación de la representada, la doctora Banda Pinato, como la existencia del delito quedaban desvirtuados en su totalidad. Entonces, precisamente por eso y porque la doctora Banda Pinato ha demostrado a lo largo de este proceso su interés por atender los llamados judiciales, es decir, que no se ha acreditado ese peligro de fuga necesario para poder imponer un arresto domiciliario o cualquier otra medida cautelar. Entonces, en ese sentido, una vez concluidos los alegatos de cierre por parte de la defensa, el tribunal tiene a bien revocar el arresto domiciliario que es lo que ha pasado hasta hace poco. En ese sentido, se levantó el arresto en contra de ella y se mantienen las medidas que ella siga firmando con normalidad bajo la imposición de la decisión que adopte el tribunal. Bueno, ahí estuvieron las declaraciones de la representante de la señora Pignaneto, Pignanato, perdón, como que llama Jamaitra. Bueno, entre otras cosas, estaba viendo que la prensa gráfica ha remetido contra el tribunal, donde puso la prensa gráfica, perdón, tribunal aprueba candidaturas presidenciales de Nueva Cidad y FMLN. Y continúa, ¿verdad? El tribunal confirmó las fórmulas presidenciales de Nueva Cidad, pero no me voy a ir a eso. Donde dice, a Carlos García Saez, presidente del Cohena, afirmó que la única prevención hecha al partido tricolor fue la declaración jurada del candidato, pero esta ya fue presentada como el tribunal lo solicitó. Y luego continúa, mientras que Andy Feller, presidente de nuestro tiempo, afirmó que ya vieron la publicación realizada en redes sociales, pero que no han recibido ninguna correspondencia del parte del tribunal hasta este momento. Andy Feller afirmó dentro de las redes sociales X o Twitter que con la aprobación de la candidatura de Bukele es un hecho, el tribunal le dio paso a una reelección prohibida por la Constitución de la República. La historia se encargará de juzgarlo a quienes hoy han violado la ley. Nayib Bukele celebró en su cuenta de Twitter la inscripción de su candidatura afirmando que esta no obtuvo ningún voto en contra. La candidatura de Bukele solo fue avalada por cuatro de cinco magistrados. Bueno, ahora bien, sobre esto mismo saben ustedes que el señor Julio Olivo se actuó perdón y veamos qué más dijo Walter Aranjo sobre esto. Walter, yo platiqué aquí con Julio Valdivieso y me dijo que sin duda alguna él pensaba que iba a ser un voto razonado explicativo para cuando tomaran la decisión. Es que los votos razonados es el por qué un magistrado hace algo, o sea, por qué emite su voto. Por eso yo quiero ver el voto de Julio Olivo. Pero Julio Olivo puede decir bueno, yo no voy a acompañar, voy a votar en contra y razono los motivos por cuáles no... Por eso y en ese razonamiento si su razonamiento es... No es válido. Porque no es válida la sentencia él solito se metió... Es un problema legal. Es un problema legal el de él y yo me imagino que los otros magistrados van a argumentar todo lo que ha venido haciendo las salas de lo constitucional con respecto al Tribunal Supremo Electoral para sentar la premisa que ellos han venido defendiendo que las sentencias de la sala de lo constitucional fallos, resoluciones lo que le quiera llamar auto como usted lo quiera llamar son de estricto cumplimiento son obligatorias entonces ellos van a ampararse en la jurisdiccionalidad que crearon todos los organismos es que dicen y hoy yo oí a Julia Evelyn ayer aquí contigo decir ah es que eso estaba mal no no es que estaba bien o estaba mal es el sistema jurisprudencial no se trata si actuaron que a mí me parezca o no me parezca a mí nunca me pareció que ellos por ejemplo acordaran permitir las candidaturas independientes a mí no me pareció pero que no me parezca a mí es diferente a que yo le reste validez a esa a esa resolución a mí no me pareció que aquellas salas dejaran inválidas 84 diputaciones suplentes no me pareció pero una cosa es que no me parezca a que yo diga hay que ir a la insurrección por eso entonces el miedo del señor Olivo es por el miedo es el huevo que tiene él perdón la palabra el miedo es de él porque él al ponerse en contra y razonar por qué lo hace sabe que se está metiendo en un gran problema en un berenjenal ya comenzó a circular en las redes sociales del diario de hoy de la prensa gráfica que los magistrados van a dar sus votos hoy para poder emitir su resolución y por lo menos la prensa gráfica dice esta mañana se reunió el organismo colegiado del TSE para emitir votos sobre la inscripción de Daniel Bukele como candidato a la elección empresarial según nuestras fuentes internas no se prevén ningún tipo de observaciones a la fórmula de nueva idea yo sinceramente lo que diga la prensa gráfica o diga el diario de hoy nos tiene sin cuidado si hermano ni nadie lee esas cosas pero más que nosotros usted y yo que tenemos que darle tribunal supremo electoral dice el diario alcanza consenso para avalar las candidaturas presidenciales fuentes internas han señalado que este viernes los magistrados se reunirán y podrían dar luz verde a las diferentes fórmulas bueno que bueno si lo hacen entre más pronto más rápido salimos tal vez así entienden yo creo que ayer leía yo un que lo tengo aquí a mano no quiero dar el título del Pisa Chicas de Eugenio Chicas leía un un artículo porque y me los mandan por otro lado bueno yo no leo no compro los periódicos pero como en las redes bueno ahí pueden ver ustedes donde Walter Arajo dice que el señor Julio Olivo se hubiera metido en un gran huevo porque él iba a razonar o sea el razonamiento tiene que ser igual al razonamiento adquirido hace un par de años atrás donde le hemos hablado de las resoluciones de las salas anteriores entonces tiene que ser el mismo razonamiento porque si no él solo se contradice ¿verdad? pero bueno también eh el Tribunal Supremo Electoral pensaron de que lo iban a intimidar el Tribunal Supremo Electoral nunca había sido tan asediado nunca había sido tan amenazado por una oposición pírrica que creyendo tener la razón o creyendo que por ser minoría iban a doblegar al Tribunal Supremo Electoral y no lo consiguieron la pequeña pírrica de la oposición ahí anda ladrando en la oposición ahí anda ladrando en todo Twitter diciendo que fueron cobardes y que la historia la juzgará pero ¿por qué no dijeron eso hace un par de años cuando aceptaban las resoluciones de la sala que era inconstitucional ahí no dijeron nada verdad ahí todos calladitos ahí si valía todo lo que decía la sala de lo constitucional ahora no pero se jodieron ahí llegó llegaron las tres momias de Egipto Ronald Umaña Rubén Zamora y otros que ni peso político tienen esos viejitos ni en su casa los quieren si gracias a Dios da la familia cuando se van dejan ese estufo a cebo ahí ahora prevaleció la democracia y la integridad porque estos quisieron y eso la fiscalía tiene que investigarlo ¿cómo es eso que estos vinieron se llama coaccionar coaccionaron al tribunal supremo electoral que estos pensaban que el tribunal supremo electoral iba a ser chinchitelepate les decimos que los vamos a meter presos y ya estuvo pero no se jodieron sigamos escuchando lo que dice Walter Arajo sociales todo aguanta ¿verdad? todo lo da a uno le mandan las cosas dice el artículo diario el mundo aquí lo tengo dice urge un cambio de estrategia urge un cambio de estrategia es el artículo de Eugenio Chica de Eugenio Chica del Pisa Chica entonces yo creo que lo que estás leyendo le agrego algo él dijo en una entrevista en Megavisión que la apuesta debía de ser a una segunda vuelta y que estaban teniendo cabildeo ya con los diferentes partidos políticos de oposición para tratar de que se unan alrededor de una sola fórmula presidencial que bueno vamos a ver vamos en orden y por parte ¿cuántos días faltan hoy para la elección? 92 ya saqué yo la foto ya me puse en la cuenta regresiva antes de venir para que no nos pasen la de después que no sabíamos cuántos faltaban exacto 92 días imagínate tú que según el Pisa Chicas van a entrar la oposición a crear una nueva estrategia a 92 días de la elección por eso es que yo a veces a doña Julia Evelyn le tengo algún nivel de verla con seriedad porque entre un montón de locuras que dice hay cosas que son ciertas ya no tienen tiempo no claro ya no tienen tiempo para nada primero ella ayer de hueso todos los candidatos a Zoilocleto al chino hasta el mismo parada después que le dijiste tú a ella que en la entrevista no te la quería dar y hasta el fin la dio en la KL y entonces dijo ay hasta yo voy a pensar ya que no voto por él o sea dijo la señora por si hace esas cosas es que mira yo te voy a decir algo así con claridad lo de Eugenio yo lo entiendo una cosa es la necesidad y lo que uno quiere y otra cosa es la realidad el tipo este está pronto a ser condenado por enriquecimiento ilícito y convertirse en un delincuente legalmente declarado entonces él no solo es lo de enriquecimiento ilícito pueblo salvadoreño Eugenio Chicas bueno lo vamos a dar hasta ahí verdad vamos a dar ahora bueno miren pueblo salvadoreño quiero poner algo por acá después vamos a continuar con eso verdad espérame espérame por aquí me quede bueno ahí pudieron ver ustedes las declaraciones de Walter Arajo ahora quiero poner esto antes de antes que se me olvide pues resulta pueblo salvadoreño que el pastor Mario Vega como ustedes lo han escuchado el activista del familio Mario Vega dice que siente gran miedo estar viviendo en el salvador por la dictadura de Bukele y donde defiende con uñas y dientes Alejandro Mason y dice que antes los areneros y los y los del familión estaban bien a gusto y hoy ya no alega que las las minorías deben demandar pero bueno quiero después le vamos a leer lo que lo que dice lo que le han puesto aquí por ejemplo le voy a leer algo una de las cosas que le han puesto y después ponemos el video sobre ese video mire le han colocado Alejandro Mason tiene cargo de conspirar contra la seguridad de Bukele con gobiernos extranjeros y enemigos dos Marvin Aguilar fue destituido del ministerio de cultura porque iba a marcar entrada y después se iba a dar entrevistas tres nadie tiene miedo solo los corruptos así que ahí le han dicho una que se llama Buquelina le ha contestado al señor Mario Vega pero vamos a ver realmente recuerden ustedes que Mario Vega es un tipo que siempre ha buscado como atacar al gobierno y solo llega solo llega a programas de opositores cuál es cuál es el miedo que le tiene de ir a otros medios incluyendo al pastor Toby nunca le acepta la 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 entrevista pues entonces de qué clase de evangelio predica este maestro nos dice que es bueno estar en armonía todos juntos pero al parecer no está en armonía con el pastor Toby porque nunca va el maestro arruinado pero si va donde estos viejos hediondos como el fortín magaña veamos lo que dice este señor sin oficio miren quisiera comenzar preguntándole pastor por qué le parece esto del señor Alejandro Mason Alejandro Mason era un seguidor fiel del señor Bukele aparte que el bukelato se ha ocultado quisiera comenzar preguntándole pastor por qué le parece esto del señor Alejandro Mason Alejandro Mason era un seguidor fiel del señor Bukele aparte que el bukelato se ha ocultado mucha información de todo lo que ha pasado De repente el señor Alejandro Mason dice algo que al señor Buquere no le agrada. Entiendo de que, como ocurre con muchos salvadoreños y bajo el régimen de excepción, él no tiene ningún tipo de garantías. En segundo lugar, el tema de un derecho a la defensa, de tener un abogado. En el fondo se trata de una cuestión inhumana. Estos son derechos que están suspendidos en nuestro país desde hace ya casi dos años por el régimen de excepción y que se le está aplicando a él en este caso. Entonces el problema es que la persona entra en una situación de humo y neblina, como decían los nazis cuando hablaban de desaparición de opositores. Lo comento con algunos amigos, pero nadie quiere dar ninguna información porque todo el mundo tiene mucho miedo. Esa es la característica esencial en este país con este gobierno, el miedo. Entonces significa que no hay ninguna garantía. Es decir, cuando una persona se vuelve peligrosa, dice algo incómodo o simplemente piensa de una manera diferente, disiente, a pensar de que todos son prescindibles y que todos son sacrificables y que sin duda serán sacrificados en aras de poder resguardar la imagen de una sola persona. Pero en algún momento las ruedas de la historia siguen girando y las cosas no son para siempre. El estado actual de nuestro país cambiará y cuando eso cambie, llegará el momento de rendir cuentas. Pero ha habido algunas personas que han caído en desgracia del buquelato. Aquel excandidato a diputado Aguilar, ¿cómo se llama? Marvin Aguilar, fue despedido de su trabajo porque no le gustaba al buquelato lo que decía. Así hay una serie de reprimendas o de represiones. ¿Le parece que esto es típico de las dictaduras? ¿Qué está pasando? Eso es precisamente lo que busca un régimen autoritario. Y es el hecho de callar a las personas sobre la base del amedrantamiento, del temor. Hemos oído la opinión en TVX del magistrado Olivo, quien ha dicho que se va a ceñir a la Constitución. ¿Qué le parece? Lo que está ocurriendo en nuestro país es una clarísima violación de la Constitución que no veíamos desde hace ya más de 80 años. Así es. Que fue la última ocasión histórica en el país cuando un dictador se reeligió. Esa es la esperanza de todos. Llegar a retomar la democracia, la división de poderes, el respeto. Así es, sí. La esencia de la democracia es la defensa de las minorías y de sus derechos. Vaya, entre viejos hediondos, se entiende. Dice este maestro que siente miedo de vivir en El Salvador. Que se vaya de El Salvador entonces. Que se vaya. Va, que ponga, me retiro de El Salvador. Si yo tengo miedo en un lugar, pues me voy. Hoy, miren lo que le han puesto aquí, se lo voy a leer. Le han puesto, estoy más seguro que la PNC y la Fuerza Armada hicieran un cateo en su iglesia para que se suban la camisa. Hombres y mujeres de su iglesia, muchos son pandilleros. Por eso este viejo tanto que chilla contra el gobierno. Vaya. Política y más ha puesto que le hagan un cateo a la iglesia Elín y que le caiga la Fuerza Armada y que lo revise a todos y que varios van a salir que son delincuentes. Dice Política y más ahí. También aquí han puesto Alejandro está preso por vendepatria. El sinvergüenza comía de los dos bandos ahora que se la coma toda, dice. Aquí dice entonces que se vayan. Estoy seguro que Nicaragua, Cuba o Venezuela lo recibirán como héroes. Hasta le darían ciudadanía siempre y cuando caigan como unos cuantos miles de dólares. Por supuesto, hermanos en batalla, pero usureros cuando hacen favores. Vaya, aquí le están diciendo que se vaya para Nicaragua para allá con Daniel Ortega. Vaya, se va, se va el señor Mario Vega para Nicaragua. Huye, se va del país. Bueno, ahí pueden ver usted y puedo seguir leyendo más cosas, verdad. Donde le han puesto otro que ahí me quitan mi ciudadanía de dejar, le dejaré caer una pechada a nivel Goku. Dice ya los, ya los refritos de pacto con las pandillas no les dieron resultados que ellos querían convencer al pastor alemán de Vega para que apoye con la difusión de miedo. De ahora en adelante no es escucharán propuestas, pero si oiremos la oposición caca en El Salvador, dicen ahí. Ahí le están poniendo que se vaya, que se vaya, que se vaya para Nicaragua. Bueno, pueblos salvareños, los voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Hace poquito hicimos un en vivo. No te lo puedes perder. Búscame aquí en mi segundo canal La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no te cuesta nada. Ahí te espero. Más tarde vamos a hacer un en vivo. La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud Lulú!